Virgen de Fátima Séptima Aparición Hace 106 años ocurrió la séptima aparición de la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal. Este 15 de junio se cumplen 106 años de la séptima aparición de la Virgen de Fátima a Lucía, ocurrida después del fallecimiento de sus primos Francisco y Jacinta Marto. En 1921, el entonces obispo de la Reina, Monseñor José Alves Correia da Silva, quiso encontrarse con Lucía, una de las videntes de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. En 1917, en dicho encuentro, Lucía fue interrogada sobre las apariciones y Monseñor Alves le aconsejó que mantuviera en secreto todo lo que había presenciado y se fuera de Fátima. Es por ello que el 15 de junio de 1921, Lucía fue a despedirse del lugar de las apariciones y es en ese momento que la Virgen María realiza su séptima aparición en Fátima. Los otros dos pastorcitos, Francisco y Jacinta, ya habían fallecido en 1919 y 1920, respectivamente. En su diario, Lucía escribe que aceptó la propuesta del obispo, pero muy pronto se arrepintió. La alegría que sentí cuando me despedí del obispo duró poco. Me acordé de mis parientes, la casa de mi padre, Cova de Airia, Cabeco, Balinos, el pozo y pensó. Y ahora, dejar todo, así de una vez por todas, no sé a dónde ir. Le dije al señor obispo sí, pero ahora le voy a decir que me he arrepentido y que no quiero ir allí. Ante este dilema, decidió visitar por última vez Cova de Airia, el lugar de las apariciones de la Virgen María en 1917. En ese lugar, tuvo otra visión de Nuestra Señora, que luego describió en su diario. Tan solícito descendiste una vez más a la tierra, y fue entonces cuando sentí tu mano amable y maternal tocarme en el hombro. Miré hacia arriba y te vi. Eras tú, la Santísima Madre, dándome tu mano y mostrándome el camino. Tus labios se abrieron y el dulce timbre de tu voz devolvió luz y paz a mi alma. La Santísima Virgen María le dijo, Aquí estoy por séptima vez. Ve, sigue el camino por donde el Señor Obispo te quiere llevar. Esta es la voluntad de Dios. Entonces repetí mi sí, ahora mucho más consciente que el 13 de mayo de 1917, y mientras volvías a elevarte al cielo como en un relámpago, toda la serie de maravillas que en ese mismo lugar se dieron, pasaron por mi mente hace apenas cuatro años. Allí te había podido contemplar. Seguramente, desde el cielo, tu mirada materna siguió mis pasos, y en el inmenso espejo de la luz que es Dios, viste la lucha de aquel a quien prometiste protección especial diciéndome, No te dejaré jamás, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te llevará a Dios, escribió Lucía. Al día siguiente, Lucía fue a Porto y el 17 de junio fue admitida a la custodia de las monjas de Santa Dorotea y adoptó el nombre de María das Dolores. Posteriormente, en 1925, Lucía se incorporó a la congregación de Santa Dorotea en España, donde tuvieron lugar las apariciones de Tui y Pontevedra. Las apariciones de la Santísima Trinidad, Nuestra Señora y el Niño Jesús. Deseando una vida de mayor recogimiento para responder al mensaje que Nuestra Señora le había confiado. Ingresó al Carmelo de Coimbra en 1948, donde se entregó más profundamente a la oración y al sacrificio, y tomó el nombre de Sor María Lucía de Jesús y el corazón inmaculado. Fue en este Carmelo donde murió Sor Lucía el 13 de febrero del 2005. Desde el 19 de febrero del 2006, sus restos mortales se encuentran enterrados en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en el Santuario de Fátima.